La calidad del aire, pues ahorita la revisamos porque estamos, creo que respirando bien, ¿no? ¿Cómo estás, Norma? Buenos días, excelente miércoles de mitad de semana, andamos un poquito ahí confundidos. Sí, poquito, poquito. Andamos con 21 grados, agradable, y es que ya se fue la lluvia, regresa nuevamente el ambiente cálido con 28 grados esta tarde y por la noche 24 grados. Así que a disfrutar actividades al aire libre que se presta perfecto el día de hoy y próximamente a ver qué tenemos, le cuento más adelante. Y sin problema de lluvia, ¿no? Exactamente, nada, si acaso esta mañana ese 20% en zonas muy aledañas, algo muy ocasional, nada importante. Bueno, para lavar entonces carro y rojo. Exactamente. Muy bien, ahí está. Mientras tanto también revisamos ahora sí la situación de la ciudad en cuestión de tráfico. Ahora sí. Sí, sí. Monse y Brandon, adelante. Siete de la mañana con 30 minutos. En este miércoles ya mitad de semana, 21 grados, día agradable, con temperaturas que van aumentando después de días frescos, con precipitaciones. Cambia la situación a nivel nacional, donde la lluvia sí se mantiene presente en algunos sectores, pero ya cambia en la región noreste, donde se mantiene escasa la lluvia, a diferencia del occidente, también puntos del sur, sureste y oriente del territorio mexicano. Bueno, hay que destacar también en el Pacífico, después del huracán Nadín, sus remanentes internan nuevamente en mar abierto. Este se aleja del territorio mexicano, pero se convierte nuevamente en un huracán que se espera se convierte en un huracán de categoría mayor, con el nombre de Christie. Así que aquí le daremos los detalles. No trae nada de cambio para el país, así que no hay de qué preocuparnos. Mientras tanto, el día de hoy arrancamos desde los 20 grados, ya 21 durante este horario. La lluvia en un 20%, nada importante para arrancar esta mañana en cuanto a precipitaciones. Mayormente nublado temprano lo veíamos en algunos sectores, como lo reportaron mis compañeros, en Puerta de Hierro, sobre la neblina que se mantiene presente solamente durante esta mañana. Esto, debido a este 20% de probabilidad de lluvia, esa humedad, esas partículas diminutas que se mantienen presentes, pero ya se va disipando a lo largo de estas próximas horas. Se espera también porque aumenta la temperatura y esta misma humedad que se queda en la ciudad, también con estas temperaturas de 28 grados, generan un ambiente bochornoso por la tarde, así que es importante que lo tomen en consideración en su vestimenta al salir de casa y también por la noche 24 grados. Mientras tanto, el día de mañana arrancamos desde los 19, máxima de 28 grados. También temperatura cálida por la tarde y esto continúa el día viernes 20 con 28. Sábado y domingo hablamos nuevamente de un 20-30% de probabilidad de lluvia. No muy importante para el panorama, pero sí presente. De 20 hasta 27 grados y así a lo largo de este fin de semana y también inicio de la siguiente semana. Así que no hay cambios notorios, solamente las temperaturas estables, si acaso hay ese porcentaje de lluvia el fin de semana. Y hablamos también al norte, las condiciones se mantienen agradables de 20 hasta 27-29 grados. Así que estable, perfecto para que usted disfrute de actividades al aire libre. Ya lo sabe, bien hidratado, con ropa cómoda, la ropa adecuada. Hasta aquí la información, pero antes de irme le tengo la última noticia que les traigo para el día de hoy. Es que ya vamos a poder disfrutar de la colección Otoño-Invierno del Sol. Tienen que conocerla. Hay ropa para toda la familia, desde el papá y la mamá, hasta los chavos, niños y niñas, y también bebés, en todas las tallas y a precios increíbles. Yo les traigo aquí una probadita, vean, nada más, esta falda. El color me encantó totalmente en tendencia para esta temporada de otoño. Y el precio, como siempre, es para no creérselo, a solo 179.90. Para lucir el otoño hay que ir a del sol y me despido con un consejo. Utilicen el sistema de apartados del sol, así que aparten el día de hoy todos sus juguetes y regalos en del sol y los van pagando poco a poco, hasta diciembre y sin intereses. Pasen excelente mitad de semana y recuerde, yo lo veo más adelante con mucho más. Aquí en Telediario, buenos días. Siete de la mañana, ocho de la mañana, perdón, con siete minutos. Es un gusto acompañarlos. Veintiún grados en este miércoles, así arrancamos, aumentando la temperatura hasta llegar a los veintiocho grados. Ya se aleja la humedad del territorio, se torna un poco bochornoso por la tarde y ya durante la noche. Veinticuatro grados para concluir. Jornada agradable y con temperaturas por debajo de los treinta grados el resto de la semana. Así que esté atento, le cuento más adelante los detalles. Mientras tanto, le quiero contar también que Volkswagen celebra setenta años en México. Setenta años de historias a bordo de autos con diseño único, tecnología, seguridad y equipamiento. Así que estrena un Taigun que te sorprenderá con su motor TSI dándote la potencia que necesitas y una experiencia de manejo divertido, además de un increíble diseño y un espacio interior excepcional. El compañero que buscas es Taigun, creador de historias. Más que un SUV, un SUV W. Ocho con treinta y un minutos en esta mañana de miércoles, esperándola esté pasando excelente, aprovechando de estas condiciones agradables que nos acompañan tempranito en algunos sectores. Ya lo veíamos con niebla y esto se va disipando, mientras que a nivel nacional la lluvia continúa para puntos del occidente, así como también en el centro sur y sureste, al igual que el oriente del país. En el Pacífico se sigue moviendo el huracán Christie, que se aleja del territorio mexicano, pero a su espera se convierta en un huracán mayor de categoría cuatro, cinco. Le estaremos dando aquí los detalles. Mientras tanto, hablamos de las condiciones del día de hoy, 20 grados para arrancar, ya durante la tarde 28 grados y esa humedad que se mantiene presente en el territorio, en la región, también se torna en ese ambiente bochornoso, junto con estas temperaturas un poco altas. Así que recuerde, hay que salir de casa con ropa cómoda y al pendiente porque en la noche tenemos 24 grados. Agradable día para disfrutar de actividades al aire libre, ya puede lavar su auto, aprovechar para salir de casa y también el día de mañana, jueves, viernes, sábado, domingo, vemos de 18 a 28 grados. La lluvia llega a partir del fin de semana, pero el viernes todavía 28 grados como máxima, sábado 20 con 27 y hablamos ahora sí de un 30% de probabilidad de lluvia el fin de semana, domingo también 19 con 28, lunes con estas mismas condiciones. Nada de cambios muy relevantes, continuamos con estas condiciones para el norte al estado, vemos como en Aguac, Lampazos, Bustamante, Agualeguas y Villaldama, temperaturas mínimas de 20, 21 grados, las máximas se van elevando alrededor de los 27, incluso en Agualeguas tenemos estas condiciones, ya lo vemos al sur también, hay que tenerlo en consideración. Sabina Hidalgo 20 con 29 grados, en algunos sectores continúa el calorcito, se podría decir con estos 29 grados como máxima, Linares 20 con 29 grados, la lluvia el día de hoy en un 20% ya lo ve, no es nada muy relevante en el sector. Y como le decía, China, Cadereyta, Santiago, Montemorelos, Galeana y Doctor Arroyo, las temperaturas máximas de hasta 27 grados. Así que aprovecha estos siguientes días, les estaremos dando actualizaciones, que pase excelente miércoles, buen provecho si ya está desayunando y quédese que hay mucho más aquí en Telediario después de la pausa. Ya llegamos, muy buenas tardes, bienvenidos a Telediario del 6, como siempre, qué gusto poder saludarlos y acompañarlos como cada tarde, mitad de semana, así el ombliguito. Y hoy tenemos un invitado especial, mi querido Fernando Robles. Bienvenido, muchas gracias, gracias Norma, Dani. En este lado del éxito. Morgir, Ano, ¿verdad? No, 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 muy contento de estar con ustedes, un saludo a todos los que nos están sintonizando, nos están haciendo el favor de estar aquí, de nuevo, junto a Luis Cortés, y de nuevo también, con ustedes que ya hemos participado en otros proyectos. Claro que sí, hoy en ausencia de nuestro compañero Yari Martínez, mi querida Norma, ¿cómo estás? Oigan, excelente de estar con ustedes, así es Fernando, bienvenido este miércoles a este espacio tan especial y querido, ¿no? Por nosotros y por nuestro público, nuestra productora y todo el equipo, así que prepárense porque tenemos 27 grados, ya lo sintió, la temperatura está un poco más alta que días anteriores, y esto continúa, así que... Ya lo habías dicho, que venían sorpresas. ¿Sorpresas? En la semana de... Pero se refería al pronóstico del tiempo. No, por eso, pues en la mañana yo salí con suerte, porque... Fue un calor, siento, oiga, me estoy asando. Yo les había dicho, así que vayan a poner atención más adelante. Así es, exactamente. ¿Y el yin y el yang qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Blanco y negro, blanco y negro. Ah, no sabía, es una película. Ay, no, Luis, por tres. Es cuantátanos. Oigan, ya, ¿se acuerdan que había un pleito en la familia Guzmán Pinal por el niño? Sí, sí. ¿Verdad? Por Apolo. Bueno, resulta que no es hijo de Luis Enrique Guzmán, eso ya lo habíamos dicho. Pero como está registrado con los apellidos de la familia Guzmán Pinal, pues le están pidiendo manutención. Entonces, estuvimos a las afueras de esta audiencia y ya le contaré más adelante. Ay, no. Vamos a estar muy pendientes y ya lo saben, las líneas de comunicación a su disposición. 8193-520606 es el WhatsApp de Telediario y así iniciamos Telediario del 6. 5 de la tarde con 35 minutos y 26 grados. Así va la temperatura, el ambiente en la ciudad de Monterrey. Agradable, sin lugar a duda, pero como ya decíamos también, bochornoso se llegó a sentir durante la tarde. Así que hay que seguir saliendo listo de casa ante estas condiciones que nos acompañan en el territorio. Y vemos a nivel nacional cómo continúan las lluvias. Esto para puntos del occidente, así como oriente, sur, sureste, a diferencia del centro y también del norte del país, donde por ahora se tornan cada vez más escasos. Así que preparado para este ambiente un poco más cálido, con 22 grados para concluir. Sin lluvia durante esta jornada, en esta noche se concluye de esta manera. Y el día de mañana le damos ya la bienvenida a este jueves con 20 grados. Lo vimos el día de hoy. Neblina temprano, esto se reportó sobre todo en algunos puntos, en el poniente, en Puerta de Hierro, sobre todo también Cumbres. Esta neblina que, bueno, se mantiene presente en las calles. La visibilidad se vuelve un poco más difícil. Y ya durante la tarde, con esta temperatura de 28 grados, esta humedad que ingresa al territorio se vuelve ya un ambiente bochornoso. La máxima de 28 y nuevamente el descenso de 23 grados con algunas nubes. Y la lluvia completamente descartada para este jueves. Mientras tanto, así le daremos la bienvenida al fin de semana. Así que si usted tiene planes al aire libre, ya sabe qué va a ser. Bueno, de 20 a 28 grados nos recibe el viernes. El sábado y el domingo oscila de 20 a 19 grados. Las temperaturas de 27, 28 y las precipitaciones nos llegan de 20 hasta 40% para estos próximos días. Lunes y martes se descarta por completo y nuevamente la temperatura va aumentando casi hasta esos 30 grados. Así que usted, sígase hidratando, salga de casa con ropa cómoda, lo sabe, sobre todo por la tarde bien hidratado. Y lo más importante, actualizaciones que le tendremos aquí en Telediario. Así que pase excelente miércoles y quédese que hay mucho más aquí precisamente en Telediario. Gracias Luis. Así es, estas imágenes que se vuelven virales por las razones correctas. ¿Ve usted lo que sucedió? ¿Qué haría usted si se le pierde su perrito y solamente se encuentra en un helicóptero? ¿Cómo lo traería? ¿Cómo lo va a llamar? Bueno, este perrito se perdió y para salvarlo pensaron en algo efectivo y fácil del momento. Para cualquier perrito, esto es llamar... Y ya lo vio, de vuelta a casa sin lugar a dudas. Fue efectivo. Y vámonos ahora con otra cosa que también fue efectiva pero muy graciosa para muchos. Esta revelación de sexo que siempre es un momento hermoso, lleno de emoción. Y como lo dice en los comentarios, la niña y nosotros salimos sobrando por completo. Hasta aquí lo que es Tendencia, que pase excelente miércoles y quédese que hay más aquí en Telediario. Excelente miércoles, mitad de semana ya concluyendo y como siempre lo hacemos preparados con la información más importante del pronóstico del tiempo. Lo que sucede para que usted regrese a casa salvo y que nada lo tome por sorpresa en estas siguientes jornadas. ¿Qué tenemos a nivel nacional? Hemos estado viendo precipitaciones que se siguen manteniendo presentes para puntos del occidente, también oriente, sur, sureste. A diferencia del norte y también centro donde han estado disminuyendo en días anteriores y esto también continúa. Así que recuerde, esta noche algunas nubes si acaso con 15 grados, jornada que se concluye agradable. Así que recuerde salir de casa con ropa adecuada, no solamente el día de hoy sino también mañana jueves. 12 grados tempranito, se puede llegar a sentir por supuesto fresco, incluso frío en algunos puntos. Con una máxima de 22 grados soleado por la tarde y ya durante la noche 15 grados. Algunas nubes también para concluir esta jornada jueves y darle paso así al fin de semana. Y ya lo está viendo, se presta perfectamente para actividades al aire libre. Así que a disfrutar, a aprovechar también si tiene que lavar su coche o realizar algunas vueltas fuera de casa. Bueno, tenemos de 11 a 22 grados el viernes, sábado 10 con 21, al igual que el domingo. Solamente que el domingo nos recibe con un 20% de probabilidad de lluvia. Nada muy relevante, pero sí presente. Hay que estar atento a actualizaciones que le estaremos dando. Mientras tanto, en puntos del Estado de México, Atizapán 9 con 22, al igual que Tlalnepantla, Naucalpan, nublado. Mientras que Necatepec 10 con 24, Nesa 10 con 23. En Chalco, la mínima de un solo dígito de 9 a 22 grados. Así como en Puebla, 9 con 22, se descarta la lluvia por completo. Y no solamente este jueves, sino el fin de semana completo. Así que también hay que disfrutar, aprovechar, salir de casa también a estas actividades que necesite realizar. Toluca 6 con 21 grados, sin lluvia, pero sí con frío tempranito. Así que abrígase bien, esté al pendiente de adultos mayores y pequeños por la mañana y por la noche donde llega el descenso en la temperatura. Vámonos ahora con la fase lunar. Le daremos ya la bienvenida el día de mañana, 2 de la mañana con 3 minutos. A una luna menguante hasta el siguiente viernes. Llega ya el mes de noviembre y también una luna nueva. Hasta aquí la información, que pase excelente jornada y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Muy buenos días, excelente miércoles, mitad de semana y es un gusto estar con ustedes. Arrancamos esta mañana con toda la información importante, como todos los días, para que usted salga de casa listo. Que nada lo tome por sorpresa. ¿Qué nos espera en el territorio mexicano? Ya lo vemos durante las siguientes 24, 48 horas. Continúa la lluvia en puntos del noroeste, occidente, sur, sureste, así como oriente del territorio. En el centro se van tornando un poco escasas, cada vez más escasas. Pero ¿qué tenemos durante las siguientes jornadas? Temperaturas agradables que arrancan desde los 13 grados tempranito. 30% la probabilidad de lluvia el día de hoy, solamente por la mañana, porque ya ve, durante la tarde tenemos 23 grados. Cielo parcialmente soleado con un 20% de probabilidad de lluvia. Nada muy relevante, incluso ya durante la noche se va descartando. Tenemos también 15 grados para concluir esta jornada y darle así el paso estos próximos días. Jueves, viernes y sábado, si usted ya está viendo el fin de semana qué va a ser, cómo se va a organizar. Bueno, le cuento que tenemos actividades al aire libre perfectas para realizarse, porque por ahora se mantiene sin lluvia. Descartada jueves y viernes por completo, si acaso el sábado, 30% de probabilidad de lluvia. Aquí le estaremos actualizando para que usted vaya planeando. Mientras tanto, en Puebla, 12,23 grados, 20% la probabilidad, descartándose por completo a partir de jueves, viernes y sábado. Pero también vemos temperaturas en descenso. En cuanto a la mínima de 12 grados, nos vamos hasta los 9 y 7 grados el resto de esta semana. Toluca, 7,19 grados. También miércoles, 20% la probabilidad. A lo largo de la semana continuamos con estas condiciones. Y en el Estado de México también se torna agradable. Sin lugar a dudas, 10,23 grados en Texcoco. Nesa, 12,23 grados. También así le damos la bienvenida a estas temperaturas de 12 a 22 en Tlalnepan, Tlatizapán, Naucalpan y Catepec, 12,24. En gran parte del territorio, agradable, sin precipitaciones. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de los últimos días de lo que fue esta hermosa luna llena. Hasta el día de mañana, le damos ya la bienvenida a las 2 de la mañana con 3 minutos a una luna menguante. Hasta aquí la información, que pase excelente jornada. Y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días. Excelente miércoles. Arrancamos desde los 13 grados con lluvia ligera, si acaso, durante esta mañana. Recordándole que por la tarde aumenta la temperatura hasta los 23 grados. Sigue siendo una jornada muy agradable, parcialmente soleado. Y ya durante la noche, 15 grados. Así que al pendiente, más adelante le tengo detalles. Aquí en Telediario no se lo pierda. ¿Qué ha pasado? Oiga, a regresar, Norma García tiene los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Excelente miércoles, como todas las jornadas. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Arrancamos con toda la actitud. Ya llegó la mitad de semana. Y por supuesto, hay que estar listos con lo que sucede en el territorio mexicano. Y es que a nivel nacional, continuamos con precipitaciones. En gran parte, esto para puntos del noroeste, también occidente. Lo vemos en el centro, sur, sureste también. En el oriente continúa, a excepción del noreste. Ya se van tornando escasas las precipitaciones. Hay que destacar también lo que sucede en el Pacífico durante estas siguientes 24, 48 horas. Estas precipitaciones, los remanentes, se convirtieron ya en un huracán llamado Cristín. Después de haber sido la tormenta y el huracán Nadín. Y se espera, se convierte en un huracán de categoría mayor. Sin tener ni un solo efecto relevante a la República Mexicana. Incluso se va alejando del territorio mexicano. Mientras tanto, ¿qué tenemos para esta jornada? Arrancamos desde los 13 grados. Cielo mayormente nublado, lluvia ligera y ocasional tempranito con un 30% de probabilidad. Si acaso de manera matutina, ya durante la tarde un 20%. Y hablamos también durante la noche de 15 grados. Cielo parcialmente nublado. Nada relevante en cuanto a lluvia y a lo largo de la semana. Continuamos con estas condiciones. Estable las temperaturas mínimas de 10 a 11 grados. Las máximas de 21 a 22 grados. Jueves, viernes, hasta el sábado vemos ya precipitaciones en un 30%. 20% también domingo y lunes. Así que al pendiente, lo más importante es que usted va a poder disfrutar de actividades al aire libre durante este fin de semana. Puebla 12,23 grados. También 20% de probabilidad de lluvia. Jueves, viernes y sábado estable. Lo que sí, ya ve los cambios. La temperatura mínima va disminuyendo desde los 12 hasta los 9 o 7 grados. Así que temperaturas de un solo dígito se aproximan. Guadalajara de 15 a 28 grados. También miércoles con lluvia en un 20%. Jueves, viernes y sábado ya se va descartando. Así que la información del pronóstico del tiempo. Pero antes de irme, tengo información importante. Oigan, la última noticia que les traigo el día de hoy es que ya podemos disfrutar de la colección otoño-invierno Woolworth. Tienen que conocerla. Hay ropa para toda la familia, desde el papá y la mamá hasta los chavos, niños y niñas y bebés en todas las tallas y a precios increíbles. Por ejemplo, esta falda. El color me encantó totalmente en tendencia en esta temporada de otoño. Y el precio, como siempre, es para no creérselo, a solo 179,90. Para los ir al otoño hay que ir a Woolworth. Y me despido con un consejo. Utilicen el sistema de apartados Woolworth. Aparten hoy todos sus juguetes y regalos en Woolworth. Y los van pagando poco a poco hasta diciembre y sin intereses. Además, Norma García ya está lista con el pronóstico del clima. Muy buenos días, excelente miércoles, mitad de semana y es un gusto estar con ustedes. Arrancamos esta mañana con toda la información importante, como todos los días, para que usted salga de casa listo. Que nada lo tome por sorpresa. ¿Qué nos espera en el territorio mexicano? Ya lo vemos durante las siguientes 24, 48 horas. Continúa la lluvia en puntos del noroeste, occidente, sur, sureste, así como oriente del territorio. En el centro se van tornando un poco escasas, cada vez más escasas. Pero ¿qué tenemos durante las siguientes jornadas? Temperaturas agradables que arrancan desde los 13 grados tempranito. 30% la probabilidad de lluvia el día de hoy solamente por la mañana. Porque ya ve, durante la tarde tenemos 23 grados. Cielo parcialmente soleado con un 20% de probabilidad de lluvia. Nada muy relevante, incluso ya durante la noche se va descartando. Tenemos también 15 grados para concluir esta jornada. Y darle así el paso a estos próximos días, jueves, viernes y sábado. Si usted ya está viendo el fin de semana qué va a ser, cómo se va a organizar. Bueno, le cuento que tenemos actividades al aire libre perfectas para realizarse. Porque por ahora se mantiene sin lluvia. Descartada jueves y viernes por completo. Si acaso el sábado, 30% de probabilidad de lluvia. Y aquí les estaremos actualizando para que usted vaya planeando. Mientras tanto, en Puebla, 12,23 grados. 20% la probabilidad, descartándose por completo a partir de jueves, viernes y sábado. Pero también vemos temperaturas en descenso. En cuanto a la mínima de 12 grados, nos vamos hasta los 9 y 7 grados el resto de esta semana. Toluca, 7,19 grados. También miércoles, 20% la probabilidad. A lo largo de la semana continuamos con estas condiciones. Y en el Estado de México también se torna agradable. Sin lugar a 2,10,23 grados. En Texcoco, Nesa, 12,23 grados. También así le damos la bienvenida a estas temperaturas. De 12 a 22 en Tlalnepantla, Tizapán, Naucalpa, Necatepec, 12,24. En gran parte del territorio, agradable, sin precipitaciones. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de los últimos días de lo que fue esta hermosa luna llena. Hasta el día de mañana le damos ya la bienvenida a las 2 de la mañana con 3 minutos a una luna menguante. Hasta aquí la información, que pase excelente jornada. Y que desde aquí hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días. Excelente miércoles. Arrancamos desde los 13 grados con lluvia ligera, si acaso, durante esta mañana. Recordándole que por la tarde aumenta la temperatura hasta los 23 grados. Sigue siendo una jornada muy agradable, parcialmente soleado. Y ya durante la noche 15 grados. Así que al pendiente más adelante le tengo detalles. Aquí en Telediario no se lo pierda. Excelente miércoles. Arrancamos desde los 13 grados con lluvia ligera, si acaso, durante esta mañana. Recordándole que por la tarde aumenta la temperatura hasta los 23 grados. Sigue siendo una jornada muy agradable, parcialmente soleado. Y ya durante la noche 15 grados. Así que al pendiente más adelante le tengo detalles. Aquí en Telediario no se lo pierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!